La entrevista en el consulado o embajada de Estados Unidos es uno de los pasos que más nerviosismo causan a los solicitantes de una visa de turista. ¿Por qué? Porque es el momento en el que un oficial consular estadounidense decide si se aprueba o rechaza la solicitud. La decisión depende totalmente de él y lo determina con una serie de preguntas. El primer paso para solicitar la visa es llenar el formulario DS-160. Es el paso más importante del trámite, porque la entrevista del oficial consular se basará en la información que proporciones ahí. Después de crear una cuenta y hacer el pago de la solicitud, debes acudir a que te tomen los datos biométricos en el CAS y después realizarás el trámite de la entrevista de visa en la embajada o en el consulado americano. El día de la entrevista únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente. Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de pago. El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista. Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje y que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios. Demuestra arraigo con una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante firmada por tu institución si aún estudias. Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos. Es muy probable que no necesites presentarlos, pero llévalos como una medida precautoria. Primero, revisa dónde se ubica la instalación que elegiste. Llega 30 minutos antes de la hora fijada en tus instrucciones. Al llegar, pasarás por un filtro donde revisarán que lleves tu pasaporte mexicano y el formulario DS-160. Te indicarán tu lugar en la fila y darán instrucciones. No puedes pasar a las instalaciones con celular, audífonos, memorias USB, dispositivos electrónicos, encendedores, alimentos, bebidas y objetos que puedan ser usados como armas. Cuando sea tu turno, pasarás al área de confirmación de huellas. Te pedirán que coloques tus huellas digitales sobre un escáner para comprobar tu identidad. Luego, pasarás por un arco de seguridad para comprobar que no llevas objetos prohibidos. Te pedirán que te quites tu cinturón y abrigo, pero puedes ponértelos una vez pasado este filtro. Llegarás a un área de espera y serás llamado a tu entrevista con los oficiales consulares cuando sea tu turno. La entrevista con el oficial consular es en español. Generalmente dura menos de dos minutos, pero depende de cada caso e historial del solicitante. Te pedirán tu pasaporte y formulario DS-160, así que tenlos en la mano. Es muy importante que tus respuestas coincidan con la información que proporcionaste en el formulario DS-160. Si no es así, puede ser que enfrentes más preguntas para aclarar tus contradicciones. Con base en la entrevista, el oficial consular decidirá si se te aprueba o rechaza la solicitud de visa y dará instrucciones sobre cuándo y dónde recogerla. Para más información sobre trámite de visas, visítanos en viveusa.mx. Música 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 Gracias.